Y no acepto que me vuelvas a decir que no tienes hambre. Hasta que te acabes todo, voy a estar aquí. Oye, entonces me voy a tardar toda la vida para que no te vayas. Mañosita. Regina, entiendo muy bien lo que quieres. Y quiero dártelo. Mi situación por el momento es complicada. Billy está pasando un momento difícil y tengo que tener mucho cuidado. No le puedo llevar a una novia así como así. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Quiero hacerte feliz. No, 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 Mariana. No me ofrezcas cosas que no vas a cumplir, por favor. Ya no quiero sufrir, ya, 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 por favor. Pero sí voy a cumplir. Voy a estar a tu lado y te voy a amar. A ver, explícame que ya no he terminado. Ok, voy a ser un poco más claro. ¿Quieres a mi novia? Claro que quiero.